Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el Canal Católico de la Familia, a Somos Community Care y a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tallagra. Recibimos al Dr. Cruz Jiminyan, filántropo de este país. Tenemos el privilegio y el honor esta semana de contar con las vivencias y experiencias del Dr. Félix Antonio Cruz Jiminyan. Así es, un médico que ha transformado la salud y la humanización de los servicios. Así que no se lo pierdan, regresamos. Yo amo el deporte y los caballos. He sido jugador de béisbol, baloncesto y ajedrez. Y gracias a ello he podido desarrollar ciertas destrezas o estrategias que no solo me han servido para ganar una partida, sino para toda la vida. Por ejemplo, parece difícil ganar una partida de ajedrez, pero con un poco de sentido común y unos cuantos movimientos, tú puedes dar jaque mate. Estudiar medicina fue el sueño de toda mi infancia, pero una cosa es soñarlo y otra cosa es lograrlo. Como dice el refrán, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Ir a la universidad fue emprender un largo viaje cuesta arriba, pero como todos los viajes, este empezó con un solo paso. En 1973, con apenas 17 años, me gradué de bachiller en el Colegio de la Salle, en Santiago de los Caballeros, mi ciudadana natal. Y me mudé a Santo Domingo para estudiar medicina en la UNFO. Mis padres y mi tío José, el pediatra, me ayudaron a pagar mis estudios y yo trabajé para costear mis gastos. Solo tuve que pagar el primer año. Mi primer trabajo fue en el Consejo Estatal de la Azúcar. Cada sábado, me encargaba de pagar la nómina de los jornaleros haitianos. Junto a ellos, yo también recibía un sobre con mi nombre escrito y en él, mi salario. Muchas veces uno tiene que realizar trabajos que poco o nada tienen que ver con la carrera que uno ha estudiado. Pero siempre te aportan experiencias que luego te sirven en la vida. Porque te muestran la realidad. Y la realidad es la mejor manera de aprender. La realidad de la República Dominicana, al igual que la de restos de países latinoamericanos, está marcada por grandes desigualdades, constantes crisis políticas y económicas y el mal endémico de la corrupción. Cuando uno es estudiante universitario, tiene que aprender a avanzar sin perder de vista el objetivo, como los caballos en el hipódromo. Para terminar la carrera, tienen que enfocarse. Pero a la vez, uno tiene que mantenerse abierto y sensible a las grandes causas de la justicia social y los signos de los tiempos que nos han tocado vivir. En la universidad, pasé incontables noches de insonio estudiando. Pues la exigencia era alta. Muchas veces sin luz, usando velas o lámparas de gas y soportando el calor caribeño. Nunca fui a una discoteca, nunca bebí ni fumé y todavía no lo hago. Y en mi tiempo libre, me iba a Santiago de los Caballeros para visitar a mi familia y a mi novio. El resultado fue graduarme Magna Cum Laude en la universidad con apenas 23 años. Fue una de las mayores alegrías de mi vida y un motivo de orgullo para mí y para toda mi familia. Finalmente, creo que ya estaba listo para ejercer como médico y servir a nuestra gente. En 1986, se inauguró el tercer mandato presidencial de Joaquín Balaguer. Y a diferencia de sus anteriores gobiernos, este fue mucho más liberal. Para entonces, Balaguer tenía 80 años y estaba prácticamente ciego. Había decidido rodearse de nuevos líderes, gente joven y comprometida con el saneamiento de la administración pública y que no estuvieran envueltos en problemas de corrupción en el pasado. Yo tenía 30 años, no tenía ninguna experiencia política y ningún apetito de poder. Aún así, fui convocado a servir como viceministro administrativo de salud. Esto se debió a dos factores. Por un lado, presidía una plataforma que agrupaba a 2.000 médicos con representación nacional, el Frente Nacional de Médicos Reformistas Social Cristianos. Por otro lado, había un vínculo familiar, pues mis abuelos maternos habían sido vecinos de los padres del presidente. Esta es la famosa calle El Pantalón. Por la fanera, los dos lados y obviamente la cintura está acá. Aquí me crié yo. Aquí ha habido dos presidentes. Esa casa que está ahí, era la casa donde vivía el presidente Balaguer cuando vivía en Santiago y su padre murió ahí. La casa de abajo, que es un edificio ahora, vivía mi madre con mis abuelos. Este es el sitio donde creo que se desarrolló mi sentido común, porque tú tenías que ser bien rápido, pensar y sacar soluciones. Y creo que eso me ha servido para la vida, como si vivía en este barrio y como teníamos que ser. Fue muy importante. Y yo creo que de aquí nació la picardía que uno tiene para tener rápidamente, hacer soluciones para cualquier tipo de problema, enfrentarlo y resolverlo. Asumir el encargo del viceministro fue un verdadero reto. Era una partida muy complicada. No sabía cómo ganarla. Pero había que empezar con un paso. Lo primero que encontré fue unas boticas populares con almacenes repletos de medicamentos vencidos y muchas medicinas de muy mala calidad. Denunciamos la situación ante los medios de comunicación. Y en el plazo de una semana logramos que los proveedores retiraran la mercancía defectuosa y devolvieran el dinero. Además, abrimos licitaciones para adquirir medicamentos a precios mucho más bajos y romper los monopolios. A partir de entonces, pasaron muchas cosas y remontamos la partida. Sentíamos que avanzábamos, pero encontramos otras crisis. Como por ejemplo, las protestas en el Hospital José María Cabral Ibaez, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, mi ciudad natal. Todo el personal amenazaba con renunciar porque supuestamente no había presupuesto para trabajar. Las enfermeras decían que no había medicina en el turno de la noche, que la cena estaba fría, que los baños estaban sucios y olían muy mal, con un hospital que estaba completamente lleno. En emergencias no se podía ni entrar. Los médicos decían que no había batas ni equipo, nada. Durante la tarde y la noche no tenían con qué trabajar. El director del hospital renunció. Yo me preguntaba, ¿qué va a pasar con los pacientes? ¿Es que no les importa que se puedan morir? ¿Qué podemos hacer? Pedí al ministro de salud que me nombrara director de ese hospital interinamente porque sabía que para solucionar ese tremendo caos tenía que tomar decisiones allí mismo. Procedí primero a hablar con la gente de limpieza y me di cuenta que no había control. Dividí el edificio por metro cuadrado donde cada cual de los empleados era responsable de una parte del edificio con nombre y apellido. Descubrí que el problema de las comidas frías en las noches era porque las calderas las prendían solamente durante la madrugada y no se cocinaba más. Ordené que prendieran los fogones una hora menos en la mañana y dos horas más en la tarde. Dispuse que cuando todas las enfermeras recogieran el material quirúrgico que se había usado en la mañana y que era reusable, se prendieran las calderas a fin de que ese material estuviera listo en horas de la tarde y la noche. Además se quejaban de que no había medicinas en los pisos y para mí eso era imposible. Los almacenes y la farmacia estaban llenos. Llamé al personal de farmacia, unas 15 más a la directora, y me dijeron que ellos no podían dejar el local abierto por las noches porque se podían robar los medicamentos. Muy bien, les dije. A partir de hoy, una de ustedes va a trabajar dos veces al mes de noche y en los meses de 31 días, usted, la directora, va a trabajar aquí de noche. Protestaron, pero al final tuvieron que hacerlo. Era sentido común. Al otro día, ¿qué pasó? Las emergencias amanecieron limpias y los médicos tuvieron material durante todo el día para trabajar. La cena estaba caliente y hubo medicina en todos los pisos donde hacía falta. Además de eso, el edificio entero se veía limpio y olía bien. A la semana ya se había resuelto todo. De regresar a Santo Domingo, ¿de qué me entero? Todo lo que había pasado allí, en ese hospital, era porque un militar que era cercano al presidente quería presionar al presidente para que subiera el presupuesto. ¿Cuánto se gastó realmente de resolver esta crisis? Ni un centavo, ni un peso. Y jaque mate de nuevo. Ganamos la partida. Estos señores podemos replicarlo en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sobre todo en tiempos de crisis como los que vivimos hoy. ¿Dónde lo aprendí yo? Quizá un poco jugando al ajedrez. Quizá eso me sirvió para ser estratégico y tomar decisiones adecuadas, pero sobre todo lo aprendí en casa, viendo trabajar a mi padre y a mi tío con disciplina y honradez. Mi madre me enseñó cómo ella recibía un diario de mi padre y al final de la semana tenía oro suficiente para llevarnos a comer en un restaurante. Creo que es la gente honrada que desea hacer las cosas bien la que se siente inspirada por sus líderes. Todos podemos ser líderes de alguien y todos seguimos a nuestros líderes. Y a veces tan sencillo como tres movimientos de jaque mate. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía. Recibimos al doctor Cruz Jiminyan. Mi corazón late fuerte por estar al lado suyo, doctor. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, gracias. Primero, agradecer a Dios, por supuesto. Y cómo no, ustedes que me hayan invitado a vida y salud en la comunidad. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctor, de verdad. Este primer bloque lo que lo dedicamos es para hablar de la persona, del ser humano. Todos lo conocemos como el médico de familia. Recuerdo incluso a don Freddy que le puso el santo varón. El santo varón. También. Él me puso ese nombre, el santo varón. Al principio yo lo relacionaba como... No me gustaba. Porque, ¿cómo que llama al primero que entiendan en el cementerio? Ay, sí, ay, sí. ¿Cómo que llama eso? Bueno, tiene que llamar al barro del cementerio. Ajá, el barro del cementerio. No me gustaba, pero viniendo de Freddy Veracuco fue un honor. También tiene el ángel del pueblo. Claro, claro. Eso me lo han puesto ahí en un programa de televisión. Claro que sí. Usted trabaja a favor de los miembros. Doctor, esta primera parte es para conocer, y a mucha gente le interesa mucho esta primera parte, porque es para conocer los aspectos del ser humano, antes de hablar de la parte de la fundación, de todo lo que usted hace, de su experiencia con el COVID-19 al final, que es un testimonio que queremos escuchar. Pero, ¿dónde usted nació? ¿Cuántos hermanos son? ¿Por qué usted estudió medicina? ¿En quién lo motivó usted estudiar medicina? Mire, yo soy hijo de dos campesinos. Mi papá ha muerto. Mi mamá está viva. Vive en el Rosmil. Eso queda en el Aluperón, frente al antiguo aeropuerto. Y mi mamá y mi papá vivían en un campo llamado la Cabirma de Arabacoa. Te había hablado cuando yo tenía cinco o seis años, apenas recuerdo algunas nociones. Y ahí nos mudamos a Bonao, papá buscando mejoría para sus hijos. Somos cuatro, una hembra y tres varones. No sé por qué, porque mi papá apenas sabía leer y escribir. Mi papá era campesino. Y ahí en Bonao aprendió albañilería. Entonces era carpintero y albañil. Pero en la época en que mi papá trabajaba, no había esa política de construcción que existe ahora. Un hombre se había echado un día y era dichoso si lo encontraba. Entonces cuatro muchachitos, porque no hay cosas que coman más que un niño pobre. Usted era un niño rico, hay que darle estímulo para que coman. Pónganlo al lado de un tiguerito pobre, para que usted vea que aprende a comer. Entonces nosotros, recuerdo que mi mamá cocinaba con lo que podía. Entonces mi papá que echaba días, llegaba de noche cansado, le guardaba su comida aparte. Nosotros como carayitos, estábamos como esos pollitos que queríamos quitar la comida de él. Era hambre. Bueno, pero eso es una época muy bonita. Y eso me trae mucha nostalgia. Lo que ve que es un padre y una madre, se quejaba con hambre. Porque él sentía más placer ver su cuatro muchachitos como cuatro pollitos, comerle la comida de él. Pero eso hace un padre cuando es padre. Eso hace un padre cuando se comporta igual que una madre. Entonces en ese ambiente no pudimos criar. Claro, de una fe ferviente en la iglesia católica. Y íbamos a los domingos, todos los domingos, papá iba con sus cuatro muchachitos a la iglesia. En Monado. Y al llegar aquí a la capital, nos mudamos aquí en Cristo Rey, donde está la clínica. Teniendo unos 11 o 12 años. 60 y pico por ahí. 64, fue para ese. Pues, sí. Porque fue después de Guambo. Guambo fue en 63. Eso yo lo recuerdo. Y Cristo Rey era todo hortaliza. Frente a la clínica, eran hortalizas grandes. El ahogando. Pero en tanto, esos supermercados eran hortalizas. Todo. Y la hotelía hace como bando. Todo eso era hortaliza. Y ahí yo iba a una iglesia. Era una cárcel, la 40. La 40 era una cárcel de Trujillo. Que está, ya no está. Hay una iglesia. Cerca de allá. Pero en ese momento existía la cárcel. Y yo iba allá. Y un padre llamado Antonio, Eulario Antonio Arias, y Monseñor Camilo, iban a dar misa ahí. Pero la daban en la galería. Porque vivían muchos repullados. Gente que no creían en Dios. Y se incomodaban con el padre. Entonces, la campana era un aro de camión. Y yo con un martillo. Esa era la campana. Y ahí el padre empezó ese proyecto. Que hoy es el barrio San Pablo. Y que hay una iglesia. Que hoy dirige el padre de José Luis. Un padre muy pelión. Por cierto, hoy estábamos juntos. Entonces, el padre Arias. Y Monseñor Camilo, que era el padre Camilo. Estaban en ese momento. Y me llevan al seminario a estudiar para sacerdotes. Fuimos al seminario Santo Tomás de Aquino. Que queda en la gran lingua con Bolívar. No estaba en la cama. Eso era el seminario. Y eso era tan grande. Que era desde la Bolívar hasta la Buccio y Chorchi. Todo eso era el terreno del seminario. Y había mucho campo de fútbol. De pelota. Pero el seminario fue vendiendo. Entonces, ese era el seminario. Entonces, ese seminario que está ahí todavía. El edificio viejo. La parte de adelante. En la puerta. Que está ahí. Yo voy a todavía verlo. Quise recordarme. En la puerta principal. Ahí en la Oránico. La mitad sur. Éramos los seminaristas menores. Y la mitad norte. Éramos los seminaristas mayores. Ahí yo ingresé. Recuerdo que en el seminario mayor estaba Nicanor Peña. ¿Qué obispo actualmente? Sí. Bueno, ya creo que ya está retirado. Ok. En el menor estaba Abraham Apolinario. Que era compañero mío. Que por cierto, hablé con él. Lorenzo Vargas. Que también hablé con él hoy. Liliano, qué obispo en... Allá, para Mao. Bueno, pues ese grupo éramos seminaristas. Entonces yo estudié ahí hasta cuatro años, cinco años. Desde los tres hasta los dieciocho. En ese momento el seminario hizo algo muy bueno. Es que la filosofía... O sea, terminaba un seminario menor ahí. El bachillerato. Que se hacía allá adentro. Y el seminario mayor, la parte norte, se daba filosofía y teología. Es decir, que usted estaba ahí con 13 años. No salía con un título de bachiller. Ni mucho menos con un título universitario de filosofía y mucho menos de etología. Entonces una persona que por cualquier razón decidiera dejar el seminario después de 10 o 12 años, 15 años, salía... No se les reconocía. Nada. Nada. Salía como uno cualquiera sin ninguna... Aunque tuviera preparación, pero no tenía actitud académico. El seminario cambió. A nosotros, los seminarios menores, nos mandó a los colegios La Salle, Los Llora y San Juan de Ataleo. Y en ese momento era nada más de balones. En Los Llora, donde yo estudiaba. Éramos un señor José Alnaiz, el rector que murió. Y Luis Emilio Montalvo, que es un psiquiatra de mucho prestigio, era el rector del seminario menor. O sea, era mi tutor. Firmaba con el tutor mío. Entonces, el seminario decidió a los seminaristas mayores, que hacían filosofía todos los días, mandarlos a la Ocamadema, pero a Santiago. Porque la Ocamadema no existía aquí. Entonces yo fui del primer grupo que fue allá. Entonces allá, yo me incomodé con un padre que... Yo pensaba que él me tenía odio. Pero él no me tenía odio. Es que yo era muy indisciplinado. Era muy alborotado, muy desorganizado. Hablaba que nadie me entendía. Todavía sé un chico, pero me he corregido. Pero a veces, todavía siendo yo médico, me hacían alguna entrevista. Y cuando yo le escuchaba, yo no entendía nada. Entonces ahí fue que yo aprendí a tener un poquito de control. Entonces este sacerdote quería corregirme y me llamaba mucho la atención. Yo pensaba que me tenía odio. Y un día pues me escapé de allá. Recuerdo que un diciembre, 71, 72, por ahí. Y vine donde el cardenal Antonio Vera. Era cardenal. No sé si era el cardenal, pero era el superior. Sí, era cardenal. Creo que sí. O era el máximo de la iglesia. Conciñó Antonio Vera. Cuando él me recibe ahí donde está la casa, al lado de la catedral, yo digo que yo quiero cambiar de seminario. Que yo me quiero ir para el seminario claretiano. Él me pasa la mano por la cabeza y me dice, mira muchachito, tú estás muy joven. Vamos a hacer una cosa. Tú te vas a quedar un año fuera, meditando, y luego tú entras. Y yo, no, no señor. Yo voy para el seminario. Oye. Así fue, rebelde. Yo tuve que tú estás rebelde. Yo quería ir para el claretiano, en San José de la Mata. Entonces me convenció. Entonces ese año, yo dije, me voy a inscribir en la UAS. Me inscribí por inscribirme. Se hacía el colegio universitario. Era el rector Cordero Michel, un historiador. Y Franklin Ameida, un dirigente de un partido ahí famoso. Era el rector del Q. Pero el Q, colegio universitario, tú te inscribías antes de elegir la carrera. Era un año de preparatoria. Pero ocurre que el Q duraba tres años. Porque todavía mataban un estudiante y dos. Y ametrallaban a la UAS y metían tanques de guerra. Me agarraron con un carnet de la UAS. Y me llevaban al palacio de la policía. Y me atrancaban en una solitaria con 18 años. Y me preguntaban, ¿por qué? Yo no sé por qué todavía. Yo no sé por qué. Porque me encontraron un carnet de la UAS. Esa es la historia más o menos del seminario. Y en la UAS, pues ni hablar, lo que pasé. Pero doctor, un paréntesis. ¿Quién le sustentaba a usted económicamente los estudios? Porque si usted viene de una familia bastante vulnerada a nivel económico. ¿Cómo usted se hacía? ¿Adinerada? No, vulnerada. ¿Cómo usted se hacía? Mi mamá lavaba por pagar un montón de ropa. Esa ropa a mano. Botaba sangre. Ay, ay, ay. No, y además la universidad estatal siempre ha sido una casa de apertura. Eh, que definitivamente le da la oportunidad a personas que no tienen recursos. Ahora, antes no. Yo tenía que pagar 16 pesos por semestre. ¿Y dónde mi papá conseguía su cuarto? Un comedor que tenía 25 cheles. Pero a los mafiosos, a los tigres, vimos. Yo no tenía, yo nunca pude comer aguas. Es así. Entonces, todo el recurso vino de la familia. Yo me iba a pieza a la guas de Cristo Rey. Porque iba una guagua, una flu de pide, que todavía no sé mucho, yo la veo. Pero esa guagua que cogía 60 pasajeros, metían 200. Y era guindando, tenía unos tubitos en la puerta guindando, y era así guindando en la puerta. Que por cierto, un día me caí, y mira, aquí. O sea, no había transporte. Entonces, los libros, por ejemplo, de Rubén, que usted conoce de ese libro. Anatomía. Sí, Anatomía, un libro de Sancho. Ahora, es muy fácil, libros con letras legibles. Eran letras, blanco y negro, que usted las veía. Para decir que, cuando usted le pone un lente, de eso con un aumento así, así se veían las letras. Entonces, hacía unos dibujitos de que los nervios, que nadie los conocía. Hacía que había que estudiar. Ahora, si es fácil, que tú te metes a la computadora y ves el trayecto del nervio, el colosito, ves la apófisis, la terminación. Da gusto ahora, que te acuerdas de un televisor con internet viendo todo. Antes, yo tenía que coger libro prestado, era. Cuando me lo prestaban. Era así. El único que estudió medicina fue usted. Los otros tres. No, me hicieron así. Pero no digo de sus hermanos. No, yo nada más. Nada más. Uno estudió periodista, pero nunca lo ejerció. El otro estudió administración. Ese sí lo tiene en su propia empresa. Y la Hebra, que también estudió, pero esa se dedicó a tener a mi mamá. Ella abandonó todo por mi mamá. Mi mamá está viva, 93 años. Y ella está ahí con mi mamá. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con el doctor Cruz Jiminyan en breve. No se muevan. No se muevan. Estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad conversando con el Dr. Cruz Jiminyan. De verdad que una conversación bastante amena, bastante divertida. ¿Es el Dr. Marcos? No, yo creo que para poder solamente el segmento de conocer al Dr. Cruz Jiminyan, el ser humano, es el programa completo, pero tenemos que hacerlo como siempre lo hacemos. Y tenemos el tiempo como que muy justo. Con los tres aspectos. Doctor, probablemente mucha gente en sus hogares quiere conocer algunos aspectos de ese Dr. Cruz Jiminyan que lo vemos ahí trabajando de sol a sol, sin descanso. Y la gente quiere saber qué usted come, cuál es su comida favorita, qué música usted oye. Usted baila merengue, usted baila salsa. O sea, el ser humano que está detrás de esa cámara, háblenos un poquito de cosas que quizás en los programas tradicionales no le preguntan. Es cierto. Pero déjeme contestar una pregunta que creo que es importante. Usted, Marcos, me hizo al principio. ¿De dónde me salió la vocación? Sí. Pues ya hablamos de sacerdotes. Sí, sí. De médico. Un día, yo estoy con mi papá. Yo siempre me iba a estar ahí a ayudar. Llegaba el segundo de cabeza, ese solazo enorme, echando días. Él poniendo bro. Para mí me gustaba. Yo me sentía bien. Y me ponía a llorar si él no me llevaba. Y me iba a ayudar siempre. Y un día, un sábado, estamos ahí en la John Pichera Kennedy. Lo que hoy es Ikea. Que antes era la UNFU. Y que antes era un asilo de ancianos. ¿Aquí eran eso? Donde está Ikea. Qué memoria. Antes era la UNFU. Ahí fue que empezó la UNFU. Y antes de eso, la UNFU, era un asilo de ancianos. Qué pena que quitaron ese asilo de ancianos. Muy bueno. En ese momento, enorme. Mira, no hubiera pensado yo eso. Y la compañía Coletel. Le pagaba a contratistas para hacer zanja. Para meter tubos en la calle. Y ahí era que mi papá, un ingeniero, le pagaba por día. Para que picara. Picando la zanja. Yo me iba con él. Mi papá, como un ejemplo de hombre. Su deseo era él ver la alegría de sus cuatro hijos. Y entonces, recuerdo que la ansiedad era que llegara el sábado para que el ingeniero le pagara, para coger para su casa y hacer zancocho con sus hijos. Pues, el sábado a las cuatro debía al ingeniero. No fue. Porque los ingenieros hacían antes lo mismo que hacen hoy. Lo mismo. Se lo hacían haciendo los obreros que el sábado no van por ahí. Y si son haitianos, llaman a migración para no pagarles. Ese abuso criminal, algún día tiene que acabarse. Y el ingeniero no fue nunca. Entonces, yo recuerdo que papá con su deseo dice, caray, qué triste ser pobre. Entonces, yo dije, en mi mente. Pensé, voy a estudiar. Y me voy a preparar. Y voy a ayudar a mi papá. Y lo cumplí. Mi papá murió porque tenía que morir, 87 años. Pero murió con todo que humanamente podíamos darle. Sobre todo, rodeado de sus cuatro hijos, de su esposa, en las manos de un sacerdote. Y no le faltó nada. Porque todos lo vimos. Eso es importante porque este es un programa que una de las razones principales es orientar a la población y personas como usted que son modelos que pueda ver ese testimonio para esos jóvenes que están ahí a veces sin ningún tipo de esperanza, con situaciones quizás no tan profundas como las que usted pasó. Y ver que con ese testimonio usted está ratificando que se necesita de sacar de abajo, que hay que ser perseverante. Perseverante, disciplina. Y que es muy fácil hoy en día uno ver cómo las personas, ¿verdad? No valoran en su justa dimensión los procesos en los cuales se consiguen los bienes y servicios. Retomando la pregunta, el doctor Cruz Jiminean, ¿qué tipo de comida le gusta? De comida, sí. Todo el día. Y paso visita a 198 pacientes diarios, porque siempre toda cama está llena. Y ahí bajo al consultorio donde hay una cantidad enorme de pacientes, que no voy a decir el número porque me han goceado que no diga el número, porque la gente, al no creerlo, entonces muchos dicen que es mentira. Pero yo trabajo con 10 médicos en la mañana y 8 de la tarde, son 18 médicos. Es un consultorio. Por eso ustedes ven que los comediantes de Jerez Mompozo siempre hacen comedia mía en Miguel Cépedes. Bueno, este domingo hicieron una, me dijeron. Corriendo para ir para acá, es verdad. Yo soy así. Y me siento orgulloso que yo haga. Entonces, en ese ambiente en que yo trabajo. Mi secretaria, que es la misma cuando yo empecé, hace 41 años, antes le pagaba 2 pesos a la semana, ahora le pago un chin más. Es la misma. Marcha Cebelino Blanco. Nunca me he entregado 1.000 pesos, nunca. Y a esos 18 médicos yo tengo que pagarle. Y todo el que llega, doctor, que no tengo dinero para leche, doctor, que el pasaje, doctor, que tengo metamedicina, doctor, que tengo que, estos análisis. ¿Sabes por qué yo quité el análisis allá, el laboratorio? Ahora está Amadita. Porque el laboratorio me daba pérdida por más de un millón de pesos mensuales. Más de un millón en el laboratorio. Y esas deudas están ahí. Pero las estamos honrando, honrando. Está ahí. Entonces, la clínica, si seguía así, iba a terminar cerrada. Entonces, ¿qué hice con Amadita? Ahora, si se acuerda con ella, que los pacientes que tengamos que ayudar me coge el 50% y ella lo hace. Pero ya no hacemos análisis gratis. Pero ¿ustedes con un sanguchito? Claro que sí, no. ¿Y qué le gusta el sanguchito? A mí me gusta mucho el rope. Ay, 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 ay. Ya estamos sacando. Sí, ya. Muy bien. Tenemos que juntarnos. Sí, todo eso gusta. El cocido, el sancocho. ¿El sancocho no? No le gusta. Porque cuando yo era chiquito, en mi casa hacían el sancocho. ¿Para que rindiera? No, era una cosa de la bichuela. ¿Cómo se llama eso? Que llama la bichuela con calzada y agua. ¿Cómo se llama eso? Chambre, no sé cómo es que le llama. ¿Chambre? Le cogí un odio a eso. Yo no quiero verlo a más y menos. Usted sabe que a mí sí me llamó mucho la atención. Yo le estaba diciendo al doctor Marco y a usted al principio que en el 2015 yo fui a la clínica. Yo la conocí cuando inicié donde estoy, en la fundación que estoy para mujeres embarazadas. Y de verdad a mí me emocionó mucho esa pasión suya, la calidad de la atención con la que usted recibe a todo el mundo. O sea, no importa quién sea, pero la calidad de ser humano que es usted. Pero sobre todo, un letrero que usted tiene que dice que hay que atender al paciente primero independientemente, que no tenga seguro médico y demás. Y eso de verdad es que tocó mucho a mi corazón. Y además también, yo debo decir que yo he enviado también pacientes allá. Yo sé que usted, bueno, hoy se operaron 47 niños, ¿verdad? De labio le poniendo para ahí. De labio le poniendo, que yo también he enviado pacientes para allá. Lo que pasa es que uno no habla asiduamente del tema, pero de verdad es que debo felicitar ese gran corazón. Y además, debo decir que nosotros tenemos una deuda con la humanización de los servicios de la salud. Y usted es un abanderado de que trata a la persona como un ser humano independientemente. ¿Qué sucede? ¿Qué usted cree, doctor, lo que sucede a nivel del sistema de salud? Que se ha perdido esa atención humanitaria. Yo siempre digo, Conchale, si es a ti que te pasa, ¿cómo te gustaría que te traten? Y duele mucho esto. Mira, en la clínica, ahora, 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 hay seis salas de salud, ahora, eran tres. Hicimos tres salas, yo quiero todo lo que usted la conozca. Están entre las mejores, por no decir las mejores. Competitivas con cualquier hospital de Estados Unidos, se lo puedo asegurar. Son seis salas, Pesate especialmente. Pesate existía hasta hace dos meses, nada más existían tres salas. Allá se hacen 40 cirugías diarias y 50. ¿Por qué en un hospital público, con 10 salas, 8 salas, te hacen cinco cirugías? ¿Por qué en un hospital, allá tenemos 96 camas? Nunca hay una cama dañada ni vacía. Yo he ido a hospitales aquí, a hospitales aquí, aquí, aquí. Que de 100 camas, nada más funcionan 50. O 40. 40. Yo, es más, la historia de un paciente que va a un hospital público. La historia. Y antes era peor. Ese paciente viene al médico. De un campo de Cotupú. Cuando llega, al médico general, lo refiere al especialista. Le dan una cita. Una cita que a veces, dos meses, tres meses. Y un año. Un niño con hidroceparia. Una cita con un año. Váyase a morir a su casa. Nosotros operamos todos los niños con hidroceparia gratis. Gratis. Y nunca se nos ha muerto uno. El año pasado, en el mes de octubre, junto con el hospital de Buenos Aires Maritano de la Romana, operamos 114. Y el año antepasado, no. El año antepasado, no por la pandemia. En el 19, operamos como 96. Ya 20 y 21, no. Pero el 22, sí. Entonces, en un hospital, entonces, la historia de ese paciente. Te lo refiere a un médico especialista. Te le ponen cita en tres meses. El día que él viene, al ciudadano, el ciudadano no vino. Otra vez, el paciente coge para el costumbre. Le da un cita para dos meses. O no lo ven. Si logra ver el médico, el médico le indica una cantidad de análisis y estudios. Que le cuesta muchísimo dinero. Que tiene que ir a una clínica privada. Porque el hospital mayor ya no lo hacen. O está dañado el tumor o lo que sea. Vendió la vaquita. Luego viene a dos meses. Entonces, el cirujano ese día no vino. Volvió dentro de dos meses más. Y si vino, lo internan. Lo internan en una cama. Lo acuestan. La cama ahí, le ponen cita para entre ocho días operado. En la Cruz y Millán, se interna a las ocho de la mañana y a nueve está operado. El paciente no tiene que estar interno con la cirugía lectiva. No tiene que estar interno. Se lo depara. Y al día de la cirugía, ven en ayunas. Ya con todas sus evaluaciones. Y se opera. Y al día siguiente, está en su casa. O cuarenta y ocho horas después. Un paciente de la clínica Cruz y Millán es 24 a 48 horas. Y se operan 40 y 50 pacientes diarios. Ese es el paciente del hospital. Ya tiene una semana. Pero el día de la cirugía, porque se fue la luz un momento, el médico se incomodó y no va a operar. O porque faltó una pinza. Si es la Cruz y Millán, el médico te opera hasta con foco. O busca la pinza, no va a ver. Entonces falta, falta de amor. Falta de amor. Falta de interés por el ser humano. Entonces, al gobierno le conviene más. ¿Sabes qué? Cerrar todos los hospitales. Y decirle a cada paciente, vete al centro médico lo que tú quieras. Aquí en Estados Unidos lo que quieras. Y yo pago. ¿Y le sobra dinero? ¿Y le sobra dinero? Yo no sé cuánto es el presupuesto de salud. Entre promesas, salud y todos esos organismos que se gastan dinero. De vacunación. Pero una cama al gobierno en un hospital sale 10 veces lo que sale a nosotros en nuestra clínica. 10 veces. Además, un equipo. Yo vigilo nuestros equipos. En estos días me voy a hacer un eco yo mismo. Y veo que el cable estaba partido en la base. O sea, el aparato tiene un traductor y los cables. Estaba partido en el mismo. Yo le llamé la atención. Inmediatamente que yo hice, cogí un pedazo de manguera, de esas que ustedes usan para ventiladores. Cogí con acero plástico, transparente, le hice una base. Y ahí está el aparato nuevecito. Un traductor de eso, de un equipo de eso, si aparece, te cuesta 200, 300 mil pesos. Que normalmente no aparece. Yo tengo una curiosidad con el doctor. Y es la siguiente. Cuando sabía que venía el doctor Cruz y venía con nosotros, digo, bueno, cuando me toque el chance, le voy a hacer la pregunta. ¿Qué estrategia usted hace? Porque como ser humano, llega un momento en que uno se acuesta a la una de la mañana o a las dos y a las cinco usted está de pie. Cuando usted está estresado, ¿cuál es la clave para que el doctor Cruz y venían mantenga esa vitalidad? O sea, ¿cómo usted controla el estrés? ¿Es que usted oye música? ¿Es que usted tararea? ¿Es que usted ora? ¿Cuál es el secreto? O sea, porque una persona con esa, yo lo conozco a usted ya hace unos años y es que usted no ha bajado la intensidad. Y ahora, después del testimonio, que lo vamos a ver al final del programa, que los invitamos a que se queden ahí, porque yo creo que es un testimonio especial. No todo el mundo regresa, como regresó el doctor Cruz y Miriam, de un proceso importante. Le dio COVID dos veces. Y puede dar testimonio, pero yo quisiera saber, ¿cómo usted maneja? O sea, ¿cuál es el secreto? Como hermano, sí, su esposa. Le voy a decir un día, amigo, cómo es. A las 4 y 45 ya yo estoy levantado. A las 5 y 15 arranco para la clínica. Allá me reúno con los obreros, porque siempre se está construyendo allá. Yo soy quien dirijo toda la construcción. Todo. Al principio yo ponía los bros. Pero ahora, si un ingeniero no consigue un error de allá, que hay una filtración por ahí. Soy yo que la curro toda. Que no puede reparar el ingeniero, el electromecánico, el electrotécnico, no puede reparar un electrocaiógrafo. Yo lo reparo en mi casa. Todo. Yo tengo todas las habilidades. Entonces, bueno, hay una serie de cosas. Entonces, llego a la clínica, me reúno con ellos. Acá ha sido su tarea. Y ahí paso visita a todos los pacientes, a todos. Termino 8 o 8 y 15. A las 8 y 15, me reúno con los médicos pasantes y residentes. 15 o 20 minutos, trato el tema de ahí rápidamente. Y ahí entonces cojo al consultorio. Cuando bajo, no hay menos de 200 pacientes. No hay menos, ¿eh? La sala de espera es que el que no quiera que lo que vaya cualquier día a la sala de espera, no se puede caminar. Entonces, ahí comienzo a consultar. Normalmente a la una, todavía no he terminado. Si termino, voy a mi casa rápidamente en un chofer. Si como, normalmente como prado. Casi nunca me siento. ¿Qué comes ahí? ¿Fruta? No, bueno, no que fruta. Yo como arroz, habichuelas, carne de puerco que tenga mucho grasa, me gusta mucho eso. Ok, ok. Esa me gusta mucho. Salsiado, bien salsiado. Bien salsiado. Es más, a mí me gusta tanto la carne, la salsa que me gusta. Aguacate. Aguacate, si aparece. Ya, eso es todo. Eso es todo. Sí, y son muy pocos comeros. Muy pocos comeros. Muy poco. ¿Qué tipo de música usted oye? Julio Iglesias, cuando puedo, o sea, o sea, cuando puedo, pero eso es un día, cuando me voy un día. O el camino del carro. ¿Y el fin de semana, doctor? ¿Qué usted hace? No hay fin de semana que yo no tenga actividad. Paso visita, como siempre. Por ejemplo, este sábado estoy en la cárcel de la Victoria, junto con el defensor del pueblo y con Mario Lama, que quiere ir. ¿Por qué? Porque yo le prometí que yo voy a desintentar la cárcel de la Victoria en el aspecto de salud. Ahí no hay nada. Vamos a equipar el consultorio. Yo me voy a encargar de eso. Lo voy a apadrinar. Voy a supervisar a los médicos de ahí. Le pedí a Mario Lama que me dé potestad. Y el director de prisión de ellos va a estar ahí. Entonces, y el defensor del pueblo. Pero el próximo sábado, yo voy para la cárcel de San Pedro, que me dicen que eso es, yo he ido, que eso es el infierno con el diablo incomodado, para no decir la palabra, incomodo. Yo he ido, es cierto. Yo no voy en la cárcel que no conozco. Pero el otro sábado de arriba, yo voy para la cárcel de Rafael en Santiago. Porque a mí me gusta de la cárcel siempre. Tengo actividades. Pero este viernes próximo, viernes 26, yo tengo la fiesta de la madre. Donde van más de 300 madres. Yo observo eso siempre. Claro, tengo que agradecer aquí a tres personas, en este gobierno. Porque también tengo que agradecer al gobierno pasado, a Yadira Enrique, del plan social. Del gobierno pasado, de Adelio Medina, que me apoyó con comida, a los comedores económicos del gobierno pasado. Pero de este gobierno, tengo que agradecer más al plan social de la presidencia, a Yadira Enrique, del plan social de Inepre. Ahí no ha faltado comida nunca. En Cristo Rey, se han dado miles de raciones de alimento. Guava, ¿cómo se llama? Tony Guava. Peña Guava. Sí, Peña Guava. Me mandó 4.000 bonos en diciembre. Se distribuyeron en todas las casas de Cristo Rey, en todas. A la gente pobre. Por ejemplo, yo le di bono a eso a los policías que están en la clínica. A los camilleros, a los choferes que están en la lanta, a todos. Que diga uno que no. A todas las juntas de vecinos de la historia, a todas. Pero a un médico no le di uno. Muchos querían, pero no es para médicos. Sí, es una misma condición. Eso es una cosa, ¿un médico pedir un bono a eso? Claro, claro. ¿Lo oímos? Vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a regresar de nuevo en el segmento final, donde tenemos muchas cosas importantes que el doctor todavía nos tiene que contar. Volvemos en breve. Estamos de regreso con el doctor. El doctor Félix Antonio Cruz Gimineano. Nació en Jarabacoa. Hijo de dos padres campesinos. Se movió a Bonao. Después vino a Santo Domingo. Hemos conocido todo eso. Son cuatro hermanos. Tres varones y una hembra. El único médico también. El único médico. Usted tiene cuatro hijos. Y tiene un varón y tres hembras. Cuéntenos un poquito de ese matrimonio, de esa familia, para que la gente conozca un poquitico, dentro de las actividades que hace el doctor Cruz Gimineano, la parte familiar. Tiene tres hijos. Y el varón, para orgullo de nosotros, como profesor, es regresado nuestro. Y ha seguido los pasos. Y resulta que el sábado pasado estaba muy orgulloso de él presentando los proyectos que tiene. O sea, tenía el tema en el diario MIT, el tema de cómo hacer un operativo médico. Siguiendo los pasos del doctor. Háblenos un poquito de la familia Cruz Camacho. Sí. Son tres hembras y dos varones. Yo me casé. Son cinco. Cuatro. Ah, son cuatro. Tres hembras y un varón. Tres. Ajá. Yo me casé cuando terminé la medicina. Tuve dos hembras, las mayores. Entonces, luego, pues... ¿Es un segundo matrimonio? Sí, es una separación. Ok. Conocí a mi esposa actual. Tenemos como 35. Bueno, 87 acá. 23 y 13, ¿cuánto? Va para 36. Sí, 36 años. Entonces, tuvimos una hembra y alguien Antonio. Pero las dos primeras, aunque no vivieron conmigo, nunca se separaron de mí. Inclusive trabajan conmigo. Una es encarada de la emergencia pediátrica y la otra se encarga de suministro. Ok. Entonces, la primera estudió medicina. Es encargado del asilo de ancianos. O sea, que usted tiene dos hijos médicos. Sí. Y Luis Antonio, que es más joven, también se hizo médico en UDIBE. Sí. Estudió medicina. Y me sentí muy orgulloso de la formación que recibió allá, en UDIBE. Pero esa formación que él tiene, de la cual, pues, mucha gente se la reconoce, tuvo mucho que ver con la formación académica. Claro, la formación de hogar. Seguro. Pero la formación académica es otra. Él lee mucho, se interesa mucho en los asuntos científicos. Entonces, en una situación de crisis de la clínica, le ha tocado dirigirla. Y la ha hecho crecer mucho. Lo ha hecho muy bien. En la clínica, pues, podemos decir que tenemos la resonancia magnética más moderna que hay en el país. Bueno, no sé si alguien más tiene este equipo una resonancia de 1.5 tesla de Helio 2021. Porque yo sé que hay más, pero no creo que en 2022 haya más. Y si la ha hecho, pues, somos uno de ellos. Acaba de montar, está trabajando. No es nuestra, la de los tobones. Pero está allá. Tenemos también una resonancia abierta. Se está montando, hay dos tomógrafos de 64 cortes. Y viene uno de 122. No son nuestros, pero están allá. Está un equipo de hemodinamia para hacer cateterismo. Se puede hacer cirugía del corazón sin abrir el pecho. Cirugía del cerebro, un tumorbolismo, cualquier, un aneurisma, reparación de una válvula cardíaca sin abrir el pecho ni la cabeza. Y el paciente dice, al otro día, para su casa. Sí, con el equipo más moderno que hay, que hay en el país, 2022. ¿Quiénes lo dirigen? Doctor Peña Reyes, que usted sabe que es respetado como intervencionista. Bueno, tiene como 30 años con las Uniones Unidas y en otro sitio más. Y doctor Pati, este arimiólogo, el país es muy poco, muy poco. Hay una gama cámaras de dos cabezas que ya va a empezar a funcionar a partir de esta semana. Hay un proyecto montado en un pescán que es lo último en medicina. Hay un centro oncológico allá donde los pacientes se atienden con dinero, sin dinero, si le da la medicina, si la tenemos, ya, siempre la tenemos. Tenemos entonces un centro, Instituto Internacional de la Visión, que es el INVI, con lo último en tecnología, está allá y se montó Amadita con el único sucursal que ella tiene, que hace los análisis y está en 24 horas, que lo hace ahí mismo. Es la única sucursal Amadita, todas toman la muerte y la mandan a central. Aquí no, ese proceso ahí mismo. Muy bien. 24 horas. Y tenemos otro proyecto más, ahora ya, ya están los equipos aquí, de hacer una unidad, tenemos una unidad de cuidado intensivo, con sistema de diáles interno, con médicos especialistas 24 horas, allá hay una, hay residencia médica y se está instalando ahora un equipo, hay una unidad diagnóstica de hacer mapas, jortes, pruebas de esfuerzo, ecocayoramas, hay una unidad de fisioterapia, se está instalando ahora una unidad para hacer estudios, electroestuos, electroestuos programas, audiometría, todo su equipo. Doctor, ¿y quién sustenta la clínica? Cada departamento de eso tiene su veneno. Entonces, la clínica, cada uno de ellos para y cada paciente se interna. El laboratorio me da la pérdida, ahora me da beneficio. La pérdida que tenía mensual, ahora la genera de beneficio. Entonces, los entrenamientos, los estudios, que por cierto, los estudios no son míos, es nada mío. Por ejemplo, el doctor Crepo Vargas, que es el primer sonografista del país, oye a mí esto, el doctor Crepo Vargas es quien enseña a los médicos dominicanos a hacer sonografía, es quien tiene que salir hospital por hospital a convencer a los médicos que la sonografía no hacía daño. él trabaja allá con varios equipos 4D de última generación y una sonografía allá con Crepo Vargas, con el equipo de última generación, cuesta más barato que un hospital público, 400 y 500 pesos, en un hospital te ponen cita y te la hace una persona que no tiene experiencia de Crepo Vargas y te cobran 500 o 600 pesos. Hay una pregunta que sin temor a equivocarme, el doctor va a aclarar. Una figura de esa naturaleza con tanto impacto a nivel popular, muy probablemente cualquier partido político quisiera tenerlo como candidato a senador o a diputado. Yo me imagino que usted tiene que haber recibido cientos de ofertas, ¿sí o no? Mira, esto lo voy a decir con nombre y apellido. No, no tiene que hacerlo para que no... No, no lo voy a decir con nombre. Y lo voy a decir a ellos que dirían lo contrario. No, No, una vez me manda a buscar Piña Gómez, estaba jovencito hace mucho, para darme la diputación de Quito Rey. Yo lo quise. Pacheco, usted sabe que es verdad, Pacheco. Doña Peggy, usted lo sabe. Doña Peggy, usted estaba presente. Otra vez, papá, el don D.M. fue a buscar para darme una diputación junto con Roberto Salcedo. Roberto Salcedo, tú sabes que es verdad que yo tía a ti acepto a toda la sindicatura y yo no quiero a tu diputación. Roberto, ¿sí o no? El presidente Abinader, junto con Funcar, con Pacheco, con Ramón Bueno, fue allá a llevarme tres encuestas a horas de 16, faltando un mes o dos meses para las selecciones, donde Cruz y Miniana tenían 80 por encima de Roberto. Wow. Presidente, usted sabe que yo no quise aceptarla, ¿verdad? porque yo no podía hacer ese proyecto. Se lo agradezco enormemente, señor presidente, pero usted sabe que yo no puedo aceptarla. Es un reconocimiento que todas esas personas han hecho su figura y realmente eso habla muy bien. Y yo dije, pon a mi cuñado. Habla muy bien tanto de las personas que lo han elegido usted como de usted. y el hecho, creo que hay otros otros personajes relevantes así que prefieren mantenerse alejados para no para no entrar en una tendencia X, ¿no? Yo creo que hay un tema importante que el público está esperando. Hubo una ocasión que el país se detuvo. Yo recuerdo incluso un tweet que puso Pedro Casals, Pedro Casals, que dijo de verdad que usted ya no estaba con nosotros. De verdad que si nos gustaría escuchar de usted cómo fue esa experiencia. Antes de que usted conteste, yo soy un testigo de excepción. Eran como las seis y algo de la mañana cuando esa noticia comenzó a circular. Y la verdad que todos, yo mismo y mi esposa, como que hacíamos una, tú que eres psicóloga, una negación de que esa noticia pudiera ser real. No nos resignamos a eso. Y yo creo, tengo dos testimonios, el suyo y el de una amiga muy apreciada, que nosotros entendemos que las oraciones del pueblo dominicano retornaron al doctor Cruz Geminian. Cuéntanos esa experiencia. Háganos el testimonio. De verdad, porque el que no vive la fe dice que estamos locos. Yo creo en la medicina. Creo, soy médico y cuando doy un medicamento tengo la seguridad que se va a estar en el paciente. Sin embargo, también creo en Dios. Todos los médicos juntos del mundo, todos juntos, no valen 0.0000001 del valor de Dios. Por muy grande que sea médico, no es nadie ante Dios. Y lo voy a decir y reto a cualquiera. Un paciente como yo que tenía dengue, yo me he guiado que quede dengue, pero el dengue a los cinco días pasa, la fiebre, tenía siete días. Y ya estaba muy mal. No voy a hacer la historia larga porque por el tiempo yo sé que el tiempo se acorta. todavía quedan ¿cuántos minutos? No se preocupe, tranquilo. Vamos a hacer la historia como eso. Queremos escuchar. El día 13 de marzo, ahora se cumplió los tres años, se aparece ya un periodista, Alberto Mengual, que sea usted orado, un hombre muy formal y se me hinca delante de mi escritorio y llega nervioso. ¿Qué pasa, Alberto? Un hombre muy formal, llorando, doctor, yo me voy a morir y yo quiero que usted queme mi cuerpo y cojan las cenizas a ti en el mar. Digo, Mengual, ¿qué le pasa? No, doctor. Yo le digo, está bien. Mengual, yo no creo en eso que mal cuerpo. A mí hay que enterarme de su grito. No, 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 yo no permito que mi cuerpo se llene de gusanos. Yo le digo, está bien. Pues al día siguiente murió. Se cayó de la cama y se denocó. Alberto Mengual, fue el sábado. Yo fui a su casa ya con fiebre alta y escalofrío, recuerdo. Recuerdo como ahora mismo. Y al día siguiente voy al velorio. Ya tenía COVID pero no lo sabía. Seguía trabajando. Seguía trabajando. A nadie se le pegó el COVID. Ni el paciente, ni el médico de la clínica, ni en mi casa. Y con fiebre en 40 y ese escalofrío y tos. el domingo me fui a la funeraria y el sirio de los burgos estaba haciendo el panegérico y me dice, doctor, yo quiero que usted hable. Y yo hablé del sirio de los burgos y a nadie se pegó conmigo. Recuerdo que ese día, de eso sí que ya comencé a perder conocimiento. Le dije, a mi chofer de julio, tenía mucha comida que yo había preparado en funda. Vamos por ahí a un sitio. Terminamos en un bacteo en el San Pedro. Yo no sé cómo terminé ahí. Sí sé que terminé ahí, que di comida ahí. A partir de ahí yo no supe más de mí. Ni sé cómo iría a mi casa, confío en 40. Me quedé acostado el lunes siguiente en mi casa con una fiebre y un dolor en el cuerpo y tos. Tancado en un cuarto. Ahí en el cuarto me ponían suero, yo no recuerdo. Ya con dificultad respiratoria, la saturación 82 grave, que fue una negligencia, yo digo, de parte de todos los médicos y la familia, porque ya con la saturación 82 el paciente está prácticamente muerto. Pero yo estaba renuente, me dicen. Entonces, como yo soy médico, los médicos no se atrevían. Lo que hicieron es que pusieron un cuidado intensivo y ahí dominan ocho personas conmigo en enfermera en un cuarto y con el aire apagado porque tenía frío y tose, tose. A ninguno se le pegó COVID. Atención. Por eso yo sigo preguntando cómo se pega el COVID. Por eso yo sigo preguntando si valió la pena la mascarilla. Si valió. Porque todo el que usaba la mascarilla le dio y se murió. Y muchos que no creían en eso no lo usaron y no le dio. El caso es el siguiente que ya el día 23 lunes sigo muy mal. Yo no recuerdo nada y mi hija que es médico llama al ministro de defensa Rubén Paulino Donde quiera que esté alguien que me dé ese agradecimiento eterno a Rubén Paulino No había cama solamente estaba en el hospital de la fuerza de San Isidro no había cama entonces abrió toda una cama pero en la plaza de la salud tampoco había cama no había centro había tres camas y tres pacientes que murieron los tres creo que estaba si no me equivoco Jerry Poranco estaba el artículo y el H amigo mío me murieron todos y me abritan una cama cuando llegan a buscarme una ambulancia nuevecita Rubén Paulino llega a buscarme él mismo ministro de la fuerza armada yo salgo ya estoy consciente yo no sé cómo salí yo no recuerdo nada usted me preguntaba por ejemplo cómo se siente y yo le contestaba y a usted qué le importa que me puse así y me daban una sopa y se la sumaba yo no quiero nada entonces pero tenía día a día así ya totalmente deteriorado flaco deshidratado como niña en la boca y dificultad respiratoria con oxígeno puesto a todo quedado en mi casa y pero yo no tenía conciencia cuando llega la ambulancia me lleva yo recuerdo que me monté en la ambulancia me senté solo en el banco me quedé acostado yo no sentado a partir de ahí no supe más de mí jamás lo único que yo recuerdo es que al día siguiente que me iba llevando una camilla cuando al día siguiente yo alcancé a ver a Luis Antonio el hijo mío que pasa como loco por ahí y yo Luis Antonio yo estaba amarrado amarrado ya me tenía amarrado por los pies por las manos no supe más de mí durante todos esos días creo que fueron 14 días intubados normalmente son 10 a los días ya se hacen la tracheotomía no sé por qué no me la hicieron gracias a Dios que no me la hicieron porque eso queda con lesiones a los 10 días bueno a los 11 o 13 días yo estoy muerto yo no sé de mí yo estaba acostado en un salón pero una cosa preciosa es algo indescritible yo lo comparo con el salón acariático del palacio que muchos conocemos yo estaba en un pedestal de espalda en bandagones cortos acostado y viene alguien y se me acerca me dice ¿te quieres quedar o quieres volver? y yo le dije yo me quiero quedar y él me dijo tú tienes que volver ¿quién es? yo no le vi la cara yo supongo que Dios él me dice tienes que predicar y decirte mensaje y tienes que predicar el amor entre los hombres porque el hombre se odia más que antes mientras un país te manda un camión de pan te hacen una bomba atómica para acabar con la humanidad yo dije todas estas cosas y vendrán guerras yo dije todo eso hace tres años cuando me entrevistaban en algún momento ustedes me escucharon decir que yo venía de esta guerra señores el mundo entero está en guerra ustedes no se dan cuenta de los dominicanos toda Europa está en guerra toda Asia toda África Sudamérica Estados Unidos están en guerra y en cualquier momento viene la guerra mundial y va a desaparecer la humanidad el día menos pensado esto no mientras no tienen dos o tres bombas atómicas no se va a acabar ese conflicto doctor nos quedan pocos minutos ya dentro dentro la cantidad de ayuda que usted da y que hemos sido testigos en la narrativa suya en el día de hoy está el asunto también de las donaciones y ustedes reciben una serie de medicamentos de alto costo que por la credibilidad que usted tiene le hacen donativo tenemos entendido que ustedes están recibiendo recientemente un medicamento biológico que se llama el nombre comercial es Humira el nombre farmacológico es un Adalizulab Adalimumab un nombre de esos MAP y que la clínica está dando la oportunidad con una indicación muy específica refiérase brevemente a eso tanto el hospital de la romana el buen samaritano ese producto es lo único que puede mejorar la artritis reumatoidea ese artritis en los dedos se le pone en duro que el paciente no puede caminar lo único no hay medicamento eso lo cura casi un 90% pero cada ampollita cuesta 85 mil pesos entonces este producto se le va a dar totalmente gratis a todo el que lo necesite así que el cebo alto mayor la romana y güey búsquenlo en el hospital de buen samaritano los demás ciudades lo buscan en la clínica cruz y miniam pero con una condición tienen que ir con la receta de su médico original y sellada si no lleva la receta de su médico no vaya no hay forma que se la demos porque yo no me voy a ser responsable de respecto a ese medicamento es su médico si no lleva la receta no vaya muy bien estamos ya en la fase final nos queda mucho por conversar todavía sobre los proyectos de la fundación vi a Luisito hablar la semana pasada de que están haciendo a veces hasta 3 y 4 operativos en un mes fuera de la ciudad toda la logística y creo que vamos a invitar a Luis Antonio para que hablemos un poquito de los operativos médicos de la fundación yo si quisiera doctor Marcos que me permitiera un mensaje a la comunidad un mensaje final que usted quiera dirigirle mira sobre todo a ti joven porque ya el adulto ya su vida realizada a ti joven que vive lleno de esperanza cuando Dios cierra una puerta siempre abre una ventana siempre hay un día mejor que el de mañana que el fracaso de hoy te sirva de estímulo para el éxito de mañana siempre habrá un día mejor las cosas que hoy te hacen llorar mañana te hacen reír aprende a disfrutar las cosas difíciles porque mañana vendrá un premio amén gracias doctor y que el señor bendiga su vida de verdad y su familia también muchas gracias creo que hemos tenido un programa muy completo necesitamos un segundo programa sin duda y también necesitamos hablar con Luis Antonio porque estos proyectos que tiene la fundación Cruz y Minian debemos de comentarlo y yo creo que ha sido un mensaje de superación un mensaje de vida de esperanza y de darle gracias a Dios todos los días de que estamos en salud de que tenemos la oportunidad de mejorar de ser mejores seres humanos y de que el mundo que tenemos nosotros somos los que tenemos la responsabilidad así es de mejorarlo y de accionar lo mejor posible ha sido muy grato tenerlo aquí gracias doctor bueno queridos hermanos gracias a ustedes por mantener la sintonía nos vemos la próxima semana hasta pronto este programa llegó a ustedes gracias a chau